¿Cómo se está analizando problemas concretos? Como se están analizando problemas concretos, se está manifestando más lo que realmente piensan los obispos. Por eso hay posiciones muy abiertas, hay posiciones muy pastorales, hay posiciones más doctrinales, o sea que se oye de todo ahora. Es el momento quizá clave del sínodo porque no estamos hablando de principios sino de problemas concretos y situaciones concretas. Anoche estuve en una reunión con varios cardenales y obispos y algún laico y realmente lo que queda claro es que quizá uno de los frutos primeros de este sínodo sea que todos cambiemos. O sea, alguien habló de conversión, cambio de pensamiento, cambio de sentimientos y yo creo que la primera es de todos nosotros. O sea, que nosotros cambiemos a una posición mucho más pastoral, mucho más escuchar lo que está pasando en la vida de las personas y ser capaces de responder a ello en nombre del Evangelio. Es un poco reflexionar sobre el hecho de que no podemos hablar del matrimonio como si se hubiera terminado todo en la ceremonia. O sea, a veces proyectamos en el matrimonio las perfecciones de Dios sabiendo que estamos hablando de un amor humano y por lo tanto falible y por lo tanto hay que saber distinguir el misterio de Dios hay que respetarlo y ahora se habla mucho de que el matrimonio está calcado en la Santísima Trinidad. O sea, ¿qué sabemos nosotros de la Trinidad? O sea, eso me parece que son posiciones que no ayudan nada a ver la realidad y a escuchar las dificultades y a escuchar las dificultades, los sufrimientos que acompañan todo proyecto humano, porque no solamente el matrimonio. La relación personal porque es una relación de crecimiento, o sea, no solamente hay que prepararla, hay que acompañarla bien y hay que dar todos los medios posibles para superar dificultades, ofensas, sentirse herido por una o por otra cosa. A veces son celos que no están fundamentados, a veces tienen fundamento, porque los hombres no somos siempre ni lógicos, ni consistentes, ni emocionalmente maduros, y por lo tanto yo creo que la carga ha ido demasiado sobre la mujer. O sea, es la mujer la que se le pide prácticamente una actitud heroica dentro del matrimonio y eso me parece que es totalmente inadecuado. Además de que es una exigencia excesiva, me parece que no responde a la realidad. Tiene que ser un proyecto común en el que van caminando los dos y van creciendo los dos, pero van creciendo en modos que nosotros no podemos proyectar. O sea, no podemos anticipar que es un matrimonio perfecto y a veces exigimos esa perfección inadecuadamente. Quizá los domingos, ¿no? Los domingos que comíamos más despacio, nos reuníamos todos y luego jugábamos a algunos pasatiempos de sobremesa. Quizá este recuerdo y luego el domingo, nuestro padre que no bebía nunca, los domingos nos llevaba a los hijos, no tengo hermanas, todos chicos, cuatro, nos llevaba a tomar un vermouth como aperitivo. Ese recuerdo es inolvidable. Gracias. 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 Gracias.